Las tinieblas ya no quieren saber de ti Siempre te las ingenias para brillar Traes contigo esa luz del espacio sideral Que hasta una piedra haría flotar Otra vez te voy a llegar Con tu fin mandar No pude distinguir El lunar Que no sé yo lugar de aquella noche Que no sé yo lugar de aquella noche Flor silvestre, geometría coloquial Resume esta causalidad Hay el dulce y el piel con sal Simple nuestra afinidad Que no sé yo lugar de aquella noche Que no sé yo lugar de aquella noche Que no sé yo lugar de aquella noche Lo motivo de aquella noche Comunicación de la noche Con tu fin